Les quiero contar que hoy es lo de la taquiza, ¿verdad? Ven, aquí estoy con mi mandil, pero se me olvidó, dejé algo en la casa y no contaba con que en el lugar donde rentaron para la fiesta hay un festival. Entonces, aquí hay mucho tráfico, no puede entrar nadie. Entonces, estoy en la espera. Tuve que esperar. ¿Perdón? No sé. Yo creo que están dando dulces. Ajá, yo creo. Ajá, bye. Entonces, estoy aquí esperando que me traigan lo que se me hizo falta porque no pueden, las personas, mi esposo me fue a traer lo que yo necesito. Él no puede entrar, miren, está cerrado. Está cerrado el camino. Entonces, me toca esperarlo aquí, literal, en la calle. Y sobre todo con una gran lluvia. Ay, Dios mío. Bueno, ni modo, eso es lo que toca, mi gente. A veces toca. Lo que vamos a hacer, ¿verdad? Así que aquí los estoy haciendo parte de mi travesía de hoy. Todo lo que tengo que pasar. Así que bueno, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo, ni modo. Aquí hay mucha agua, mucha agua. Ahora sí vamos para adentro. Vamos a donde está la comida, lo mero bueno, los tacos. Lo bueno que la carne ya está. Eso es lo más importante. Que ya está la carne. Esta gente dirá, ¿y esta qué andas ya no mojándose allá abajo? Allá mojándose. Vamos para adentro. Vamos para adentro. Llávaselo, corriendo, corriendo. Yo creo que están regalando dulces. O están regalando comida. No sé qué están regalando ahí. Ojalá que esto no me haga daño, de verdad. El mojarme aquí porque... Si no, mañana no me va a salir la voz, mi gente. Si no, no me va a salir, no me va a salir. Ahorita los llevo a la cocina. Para que vean. ¿Se acuerdan del otro video que yo había hecho? Donde también... Me fui sola. Donde... No había ni un carro que venía así en frente ni atrás. ¿Se acuerdan? Estaba yo como en medio de la nada. En la noche. En la tarde. Uy. Ahí sí les confieso que me dio un poquito de miedo. Pero dije, Dios, vas conmigo. Vas conmigo. Vámonos, mamá. Y lo que hice en ese... En ese momento, ¿sabes? Fue ponerme a grabar como si estuviera aquí con ustedes. Para yo animarme. Bueno. Ya llegué. Ya llegué. A ver. Vamos a ver. Aquí está la carne. Aquí les voy a mostrar. Aquí está mi hermana ya. Hola. Saluda a la gente. Mira cómo me mojé. Dios bendito. Bueno, pues. Así que mi gente ya estuvo. Luego les muestro lo demás, ¿ok? Bueno, mi gente. Así me quedó la carne. Así tiene que quedar de suavecito, miren. Así. Para cuando usted lo meta dentro de la tortilla se queda, uy, delicioso. Y remoja. Mire, ay, Dios mío. Qué delicia. Me encanta cuando se remoja esto con la tortilla. Bueno, mi gente, por hoy ya terminamos. Miren, ya es noche y sigue lloviendo. O sea, un porrazo de agua. Y así termina la noche de nosotros. Aquí está mi hermana. Saluda, Juana. Saluda. Hola, hola. Mira, me quemé. No se nota. Eso no. Vamos a prenderla. Tengo una buena marca hoy. Mírala. Oh, de veras. Sí, te quemaste. Así es el trabajo. Tú te quemaste. Sí, yo me mojé. Mira cuánta agua. Mira. Mi opa es que estuviera llorando, pero es el trabajo, mi gente. Es de la lluvia. Ahora sí. Bye. Adiós.